Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, qué tal amigos, muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la obesidad, pero su aspecto psicológico, ¿no? ¿Cuáles son las emociones? ¿Las alteraciones nerviosas? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué no nos frenamos? ¿Por qué no nos detenemos? Seguimos tomando alimentos de manera desproporcionada, de manera impulsiva. ¿Estamos conscientes, verdad? ¿O tenemos el conocimiento? Porque uno toma conciencia, pues ya corrige. Tenemos el conocimiento de que estamos ingiriendo grasas, calorías, en demasía. Más de lo que necesitamos y según nos han explicado varias veces. Tenemos que comer lo necesario, lo prudente, lo suficiente y no más. Sin embargo, nada nos frena. Rebasamos siempre ese límite y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que estamos realmente obesos. Bueno, hay que ver desde el aspecto psicológico, ¿no? O del aspecto evolutivo. También es muy importante el aspecto evolutivo. Bien, nosotros somos personas que podemos comer del todo. O sea, estamos dispuestos a comer casi cualquier elemento en la naturaleza. Lo hemos visto, ¿no? Vivo, muerto, crudo, cocido, animal, vegetal, algunos minerales. Bueno, y hemos visto a través documentales donde ha habido accidentes terribles, donde la gente se queda sin alimento. Por ejemplo, eso es de aviación, ¿no? Donde aún así hasta nuestra propia especie la incluimos en el menú. ¿Sí? Eso somos. Los seres humanos somos omnívoros. Así nos llaman. Comemos de todo. Claro, algunas regulaciones sociales nos frenan. Bueno, en algunos países no. Entonces vemos que lo que para nosotros es realmente abominable comer, pues sí se lo comen como un platillo gourmet, como algo muy especial, como algo pues muy elevado, ¿no? en su arte culinario. Bueno, eso manifiesta que realmente nuestro apetito es voraz. No se frena, no se detiene. Claro, la sociedad, ¿no? Las costumbres, la educación, son los frenos. Pero bueno, tenemos que ver que en algunas ocasiones eso ha sido insuficiente. Tiene que ver con algo que no podemos vencer, el aspecto emocional. La psicología, ¿no? La mente, cómo está razonando, pensando o analizando las cosas. Bueno, el almacenamiento de grasa, si nos vamos a lo evolutivo, es un proceso biológico normal. Se encuentran muchos animales para protegerlos cuando haya escasez de alimentos. Entonces, algunos animales están diseñados, por ejemplo, a los osos, ¿no? Para invernar. Entonces, comen grandes cantidades antes de meterse a su cueva. Salen enflaquecidos, pero sobreviven a esas temporadas invernales muy inhóspitas, ¿no? De regiones con extremos de temperatura, ¿no? Se agota lo vegetal, se agota el alimento en esas regiones de montaña, no sé, Alaska, o también en nuestro país, regiones norteñas, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos ese beneficio si lo sabemos aprovechar. Aunque, pues, en zonas urbanas es innecesario, ¿eh? No hay escasez de alimentos. A veces, pues, pensamos que se van a agotar y digamos que impulsivamente salimos a hacer nuestra reserva, ¿no? Y sí, nosotros mismos provocamos que haya una escasez temporal, ¿no? Pero bueno, es que nos da ese temor. Lo traemos en nosotros, ¿no? Eso permitió que sobreviviéramos a muchas situaciones, ¿no? Pero desde mediados, vamos a decir, desde otro punto de vista, ¿no? Desde mediados del siglo XX, Neil, esto fue en 1962, lanzó una hipótesis de la existencia de un gen, así coloquialmente llamado ahorrador, ¿no? Bueno, hipótesis que no se ha cumplido porque no han encontrado ningún gen que nos haga acumular alimentos en el cuerpo. Lo que sí se encontró, bueno, se detectó, o se determinó, la ausencia de la enzima auricasa. Es una enzima. Está presente en todos los mamíferos, con excepción de los seres humanos. También a los grandes simios, ¿no? Lo tienen. Eso pudiera ser la causa del fenotipo ahorrador. Claro, fue una ventaja involuntiva. Si la gente, pues, sobrevivió, soportó, no sé, migraciones, hambrunas. Todavía hay migraciones, todavía hay hambrunas. Pero hay que ver, ¿no?, en dónde estamos nosotros, geográficamente, habitando. Si escuchamos noticias, nos alarmamos, ¿no? Escuchamos de África, Sudamérica, no sé, algunas regiones que de pronto pasan por crisis. Y nosotros pensamos en nuestra mente que pudiera sucedernos en nuestra región. Y entonces nos preparamos, porque sí existe esa situación de que hay un diseño especial para que nosotros de pronto comamos más, almacenemos grasa para aguantar la travesía. Aguantar también la hambruna, pero... El problema es que ya no sucede, o no nos sucede a nosotros. Nosotros nos estamos preparando para una inanición, una falta de alimentos que no va a llegar y estamos acumulando. Bueno, una vez que ya expusimos la anterior, vamos a tener que aceptar, ¿no? Que actualmente lo que somos son criaturas sedentarias, de mucho reposo. El modernismo, la tecnología, el estilo de vida cambiante, hacia no movernos, nos ha hecho sedentarios. Y claro, somos omnívoros. ¿Y qué pasa con un omnívoro? Pues el que come de todo, que está inmerso en un ambiente de abundancia, a todo le entra, ¿no? Entonces, esto hace que la obesidad, si no la analizamos bien a fondo, y no tomamos conciencia, ahora si tomamos conciencia y conocimiento, ya no tenemos. Pues la obesidad va a ser prácticamente inevitable. Sí, tomamos conciencia y ya la evitamos. De lo contrario, pues seguimos dejándonos llevar por el instinto, la falta de razonamiento, el impulso, ¿no? Bueno, ¿qué es la obesidad entonces? Obesidad y sobrepeso están definidas por la Organización Mundial de la Salud. Es una acumulación anormal o excesiva de grasa que perjudica a la salud. Quiero que está pasando, ¿no? Más de dos terceras partes de nuestra población ya está en esa situación tan alarmante. Y bueno, si llegan a otro tipo de padecimiento, nos agarra a fragilizados, nos victimiza a algo que para otros que están delgados, pues no pasa de ser una molestia menor. Pero vamos sumándole. Si tenemos obesidad, por lo tanto, ya tenemos una situación degenerativa orgánica. O sea, aparte de eso viene la hipertensión, ¿no? Problemas cardíacos, diabetes, comorbilidades. O sea, enfermedades que ya están conviviendo. Bueno, están acabando con la persona, más bien, ¿no? Entonces, por lo que tenemos que evitar exactamente es tener este criterio de que es inevitable salir de eso, ¿no? Claro, se ha dicho siempre que la obesidad es, pues, en relación con las condiciones multifactoriales. O sea, hay factores ambientales, nutricionales, y hay una predisposición genética, pero no es una sentencia, ¿eh? Que personas, pues, bajan de peso. ¿Verdad? Pero tienen que hacer cambios. Con los mismos hábitos, imposible, ¿no? Los mismos hábitos nos llevaron a lo que somos ahora. Queremos ser diferentes. Tenemos que actuar. Comer. Vivir. Diferente. Bueno, si lo sabemos, tenemos que encaminarnos, pero nuestra psicología está muy anclada a una situación que obedece a una respuesta a varias condiciones, ¿no? Por ejemplo, no debemos de adaptarnos a la sociedad de consumo. Tenemos que buscar no caer en la trampa de los mensajes publicitarios. Conoce nuestras debilidades y, en verdad, pues, se aprovechan. Saben que, pues, nos gusta tener la percepción de que estamos en opulencia. Entonces, pues, por ahí se van, ¿no? Pero nosotros sabemos que esto realmente es una vanidad que nos va a engordar. Así, sencillo. Simplemente eso de la opulencia de destacar, de vivir en la abundancia y demás, no hay que confundirlo con comer mucho, ¿no? Hay otro tipo de valores que realmente son más alabados, ¿no? Y no lo tienen que mostrar la persona. Realmente, pues, hay gente que tiene muchos desempeños excepcionales, ¿no? Y esto causa admiración, respeto. Aunque no haya una economía a presumir, los valores son los que se deben, pues, de admirar. Y así lo hacen la gente que tiene mucha conciencia, ¿no? Bueno, entonces, pues, hay que cambiar un poco la personalidad, ¿no? Porque las personas que tienen un alto neuroticismo, bueno, es cuando la persona, pues, es una palabra, ¿no? Acuñada. Neuroticismo tiene un significado de que la persona tiene inestabilidad, tiene inseguridad emocional, tiene tasas elevadas de ansiedad, un estado continuo de preocupación, de tensión, bueno, por ahí va. Entonces, a eso le llaman neuroticismo. Entonces, las personas que tienen esto y tienen una conciencia inestable, tienen alta probabilidad de pasar por ciclos de pérdida y ganancia de peso durante toda su vida. Toda su vida están luchando y toda su vida están perdiendo. Inician con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, van al gimnasio, comen lechuga y todo eso, pero finalmente, como nuestra estima, no la tenemos fuerte, erguida, poderosa, pues, sucumbimos. Entonces, pues, vamos a tener que buscar exactamente valores que sean realmente constructivos y admirados, que finalmente son las virtudes, entonces, sobre eso hay que trabajar. También otro problema que aparece es la impulsibilidad. o impulsividad es el predictor más fuerte del sobrepeso. Entonces, habrá que analizar, Pero esto es muy cierto, tenemos muy frágil nuestra voluntad, buscamos mucho la comodidad, el confort, ese nicho, ¿no?, que nos arropa, que nos protege. Y bueno, para mantener un peso saludable, habrá que seguir una dieta balanceada, un programa de actividad física, pues, constante, pero saben que, que eso implica compromiso, moderación, y esto es difícil para individuos altamente impulsivos, por lo tanto, ahí hay que, pues, trabajar en no ser impulsivos, más racionales, más pensantes, y saber, ¿no?, antes de darnos el atracón de comida, que va a ser perjudicial, frenarnos un poco, no ser impulsivos, pues, no, me lo como, y mañana Dios dirá, no, porque entonces, si lo hacemos eso diario, con la misma sentencia, por lo que va a decir, pues, es que ya estamos obesos, y que necesitamos, realmente ayuda. Bien, hay que recordar, que una persona estresada, también el estrés tiene que jugar, un papel muy importante, cuando se controla, ya estamos, en la vía de la solución, pero cuando no se controla, aparte de ser obesos, vamos a tener pérdida de sueño, vamos a tener más adicciones, bueno, eso contribuye a ganar peso, porque entonces vamos a caer, en lo que se llama, ingesta emocional, se caracteriza, porque la persona, come de una manera, bueno, bastante fuerte, ¿no?, porque piensa, que con eso suprime, o atenúa, sus emociones negativas, como por ejemplo, la ira, el miedo, el aburrimiento, la tristeza, la soledad, pues es un camino equivocado, es una avenida, que trae consecuencias, más adelante, inesperadas, vamos a decirlo de esa manera, bueno, vamos a atender, nuestro sistema nervioso, vamos a fortalecer, bien, verdad, nuestra voluntad, las plantas, las plantas, tienen ese tipo, de atributo, ¿no?, darnos fortaleza, para que al mismo tiempo, que estamos adelgazando, adelgazando, estemos atendiendo, el sistema nervioso, la nutrición correcta, y adecuada, y bueno, lo demás, sí, exige participación, de que no, estemos, en ese tipo, de vida sedentaria, nos alejemos, de las adicciones, del refrigerador, y seamos equilibrados, bueno, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, estamos platicando, entonces, de cómo buscar, verdad, atenuar los nervios, porque luego, pues, confundimos, ¿no?, buscamos atender, las emociones, pero comiendo, y nos metemos, los más problemas, porque no resolvemos, nada, entonces, pues, se nos hace, una adicción, a la comida, eso es complejo, en la noche, nos levantamos, ¿no?, entonces, a comer, sí, a buscar, que comer, decimos, no puedo dormir, siento desesperado, inquieto, ansioso, pero no tiene, que ver con, la falta de alimentos, sino, más bien, eso es nervioso, tenemos que buscar, entonces, plantas, que atiendan, el nerviosismo, ¿no?, la agitación, las emociones negativas, pero también, pues, ya estamos, realmente, con el trabajo, ¿no?, con la situación, de que hay obesidad, entonces, pues, al mismo tiempo, de que estamos nosotros, buscando, recuperar el peso adecuado, el equilibrio emocional, es muy importante, iba de la mano, no lo podemos separar, porque es lo que originó, mayormente, ¿no?, que hay otros factores, pero mayormente, eso fue lo que, tuvo más peso, entonces, pues, vamos a utilizar plantas, que al mismo tiempo, que son termogénicas, o sea, que queman la grasa, la convierten en energía, pues, nos calma, nos tranquiliza, o sea, nuevamente, bueno, el equilibrio, es muy importante, ¿no?, pero también hay que acabar, con el colesterol, ¿no?, hay que desinflamarnos, bueno, una planta estupenda, es la lima dulce, es un árbol, ¿no?, que da ese fruto, la lima dulce, pero bueno, la parte del árbol, que se utiliza, en la raíz, entonces, por eso es que, en nuestras fórmulas termogénicas, utilizamos la raíz de lima dulce, que entre sus propias, está esa, ¿no?, apoyar a las personas, a la pérdida de peso, claro, también mejorar la piel, mejorar la digestión, y bueno, también de pura, ¿no?, para gente que está muy congestionada, es un buen tratamiento, porque tiene nutrientes, muy específicos, aparte, ¿no?, pero que no engorda, son vitaminas, como la vitamina C, por ejemplo, atiende muy bien, la úlcera péptica, ¿no?, que es una consecuencia, de que la persona, tiene una digestión, incorrecta, o muy castigada, muy acelerada, ¿no?, porque está come, come, también nos ayuda, para, pues, que la persona, no retenga líquidos, pero también proporciona colágeno, ya ven que a las personas, cuando están bajando de peso, pues, los tejidos, la piel, les queda holgada, no, sea colgada, qué mal aspecto, necesitamos tener una planta, que proporcione colágeno, que active el colágeno, natural del cuerpo, o sea que, los tejidos, se vuelvan firmes, o sea que recuperen, su elasticidad, su tamaño, su grosor, bueno, que regresen a su sitio, ¿no?, pero también es para los nervios, importante, ¿no?, gente estresada, gente nerviosa, gente agitada, pues logra, muy buenas soluciones, utilizando la raíz de lima dulce, se desintoxica, se depura, porque la persona con obesidad, pues, se entiende que tiene, muchas sustancias, que son tóxicas en su cuerpo, ya que se fueron acumulando, que, al tener extrañimiento, inflación intestinal y demás, un tránsito intestinal lento, pues, realmente, necesita depurarse, ¿no?, para sacar todo lo que está ahí atorado, ¿verdad?, de su hígado, de sus riñones, de su intestino, para que los órganos de excreción, normalmente se reactiven, funcionen, para que la persona, pues, no esté acumulando materiales, ¿no?, sustancias mórbidas, o líquidos, de lo contrario, pues, hasta le duelen los huesos, ¿no?, tiene artritis, que hay materiales ahí, de origen químico, alimenticio, o metabólico, lo que sea, pero le está molestando a las articulaciones, le duelen los huesos, también, pues, hay castigo, ¿no?, porque hay sobrepeso, entonces, esto viene a dar el agravante de que a la persona me duelen mucho los pies, la columna vertebral, el cuello, la cintura, pero bueno, esto, eso, esto soluciona bien, ¿eh?, esto es realmente un buen recurso excelente, entonces, se llama raíz de lima dulce, muy importante, ¿no?, que tomen en cuenta, que aparte, pues, no tiene ni mal sabor, ¿no?, no tiene efectos secundarios, ni ninguno, esto es importante, ¿no?, que sepamos que, pues, no tiene efectos secundarios, se puede tomar, muchas veces, ¿no?, claro, lo elemental es que a la primera toma, empecemos ya a tener el resultado adecuado y apetecido, y ya de ahí, no retornemos, que no haya efecto rebote, que le llamamos, o efecto yo-yo, sino que nos quedemos con un buen peso, un buen equilibrio mental, un buen equilibrio psicológico, nuestra mente, pues, calma, reposada, y nosotros a gusto, bien, vamos a escuchar a Florian Juárez, que tiene comentarios muy interesantes, adelante, bienvenido, te escuchamos. Gracias, gracias por la invitación, como siempre es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales, si es que la raíz de lima es una de las plantas que se ha utilizado durante mucho tiempo con diversos propósitos, de hecho, se le reconoce muy bien, efectivamente, su capacidad depurativa, su capacidad protectora, y efectivamente, su capacidad para reducir de peso, en el uso terapéutico tradicional, se le conoce a estas funciones de la reacción que genera la raíz de lima, en la estructura renal, como una planta que ayuda exactamente a lavar los riñones, a lavar los ureteres, a lavar la vejiga, a lavar prácticamente todo el aparato geniturinario, y es que cuando nosotros tenemos alguna alteración que tenga que ver con reacciones inflamatorias, reacciones infecciosas, o sedimentación en el tejido renal, puede mermar su capacidad de reacción, merma o disminuye la capacidad de emisión, efectivamente, vamos menos tiempo al baño, pero generalmente se empieza a retener el líquido dentro de nuestro cuerpo, o a la inversa, vamos recurrentemente al baño, pero generalmente no miccionamos la cantidad suficiente, de hecho, pues las personas reportan que orinan a gotas, o a cuentagotas, o que les cuesta mucho trabajo para hacer la, pues sí, la función de la micción, entonces en este caso, pues vamos a utilizar la raíz de lima para hacer el efecto estimulante, el efecto protector, y de esta forma permitir exactamente que se regularice la función de la capacidad urinaria, y ahí tenemos la raíz de lima con este propósito, su efecto protector exactamente en el tejido cardíaco, especialmente ante su reacción funcional, tiene que ver mucho con la capacidad que tienen las propiedades de esta planta, de la raíz de lima, para regular la presión arterial, muchas personas que tienen alteraciones en su presión arterial, bueno, van a sufrir o van a tener complicaciones cardíacas a la larga, porque solamente estamos haciendo el efecto de tranquilizar o calmar a la presión arterial, pero no estamos regulando la capacidad funcional que tenga que ver con todo el flujo sanguíneo, que tenga que ver con la capacidad de la dilatación y la estructuración de los vasos sanguíneos también, y esto a la larga, pues va a reportar una fatiga, un cansancio en el tejido muscular del corazón, y por lo tanto, pues van a aparecer complicaciones, complicaciones cardíacas, entonces, como un elemento protector, la raíz de lima se puede consumir exactamente para evitar que haya daño traumático a nivel cardíaco, especialmente aquellas personas que tengan problemas con la presión arterial, pero también que tengan problemas con el colesterol, con los triglicéridos, con los azúcares, con el ácido úrico, hay que eliminar lo más pronto posible o disminuir esta capacidad de acumulación de sedimentación dentro de nuestros tejidos, para que empiece a generar un mecanismo de reacción funcional y de estabilización del sistema orgánico. Aquellas personas que tienen problemas en el sistema digestivo, mucha inflamación, mucha acidez, o incluso que están atravesando por cuadros de estreñimiento, la raíz de lima ayuda a mejorar mucho la capacidad de la función renal, y de esta forma nosotros vemos un proceso de regulación de la actividad digestiva, mejora también la estimulación y la segregación del líquido biliar, que interviene exactamente en la reacción funcional de la digestión, permitiendo con ello que exista pues un avance en su proceso funcional, y de esta forma pues reduzca mucho el riesgo inflamatorio, entonces hay que consumir la raíz de lima para tener esta capacidad de reacción, y empecemos a sentir una mejoría. También su capacidad depurativa en la zona hepática, es de gran efectividad, toda vez que ayuda a limpiar y a bajar la inflamación del hígado, o aquellas personas que tienen ya sea hígado graso, o que están reteniendo alguna sustancia, como puede ser la acumulación de bilirrubina en las paredes hepáticas, que generan mucha reacción inflamatoria, algunas lesiones infecciosas que se estén presentando en la zona hepática, bueno, como apoyo depurativo, la raíz de lima va a mejorar mucho la capacidad funcional, en este caso de la zona hepática. Personas que tengan problemas del sistema respiratorio, mucha congestión, mucha constipación, que estén atravesando por cuadros gripales, o acumulación de sedimentación o flemas en el pecho, bueno, pueden utilizar la raíz de lima con un propósito espectorante, esto quiere decir que nos va a ayudar a aflojar las flemas, y a quitar el dolor en el pecho, para que de esta forma nosotros empecemos a sentir un alivio, y se tenga esa capacidad de respiración, que prácticamente cuando tenemos un problema respiratorio, merma y nos sentimos muy agobiados, entonces ahí la reacción en trastorno respiratorio, la raíz de lima se recomienda mucho. Para personas que tienen problemas de la piel, bueno, pueden utilizarlo en forma de té tomado, pero también hay productos que están hechos a base de raíz de lima, que tienen que ver prácticamente con la aplicación en la piel, cuando tenga problemas de la piel, especialmente hablando de celulitis, o dolor inflamatorio en las articulaciones, como la artritis y la artritis reumatoide, se pueden aplicar estos productos que están hechos a base de raíz de lima, y también tomado, para que de esa forma ataquemos el problema de adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro, y podamos tener un mecanismo de recuperación total. Y definitivamente, lo que se le reconoce en el uso terapéutico tradicional, a la raíz de lima, como una planta excelente para bajar de peso, entonces incluyalo ahí en su tratamiento, para que de esta forma tenga el efecto deseado, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos, anotamos. No se lo olvide, si necesita alguna fórmula, proporcionenos un correo para que a ese correo enviemos su fórmula, esto hace más fácil el trámite, el envío, para servirle mejor el cerrojo. Bueno, entonces nuestra fórmula del día la colocamos en nuestra página, la que elaboramos durante el transcurso del programa, la colocamos en nuestra página, para que usted de ahí disponga de ella, o bien, reenvíe a un amigo. La página, anotamos la dirección, página electrónica, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También podemos comunicarnos a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, o a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Chalco. Entonces vamos a anotar la dirección para tenerla presente. Esto es en la avenida Cuauhtémoc, allá en Chalco, Estado de México, avenida Cuauhtémoc, 36 Poniente, zona centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Chalco de 10 Cubarrubias, Estado de México. El teléfono, 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72. Tienda en Texcoco, Estado de México. Nicolás Bravo 214, primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Bach. A una cuadra de la catedral, frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México. El teléfono anotamos, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76. Tienda en Zumpango, Zumpango Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, teléfono 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, tienda autorizada en Tulancingo, Tulancingo y Darco. Bueno, la tienda está ubicada en calle 1 de mayo, 212, letra B, Altos 3, calle 1 de mayo, 212, letra B, Altos 3, entre las calle Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc, cerca del Banco Santander. Anotemos el teléfono para más informes. 775 974 23 57, 775 974 23 57, en Villa Nicolás Romero, tienda autorizada en calle Niños Héroes sin Número, entre avenida 16 de Septiembre y cerrada de Niños Héroes, para mayor referencia cerca de Ternes, frente a los muerdes rústicos, Colonia Hidalgo, Ciudad Nicolás Romero, Braya Ciudad, teléfono 55 16 60 01 19, 55 16 60 01 19, Centro de Asesoría Volaria en Pachuca, Hidalgo, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, entre la gasolinera, al teléfono 771 719 97 90, 771 719 97 90, y recuerde, la línea de ayuda del volario, ahí puede usted llamar para pedir fórmulas, no se puede salir de casa, no importa, se le atiende vía telefónica, se le da su fórmula, y si desea, se le envía el producto, se le envía componente de la fórmula, directamente hasta las puertas de su hogar, anotamos el teléfono 55 57 64 59 50, 55 57 64 59 50, de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado puede usted llamar, bien, continuamos, vamos a elaborar nuestra fórmula, muy importante nuestra fórmula del día de hoy, si es que la verdad, ya estamos muy obesos, ya casi toda la población, incluso, y lo más preocupante, los menores también, entonces, esta fórmula pues es para todos, es una fórmula que actúa principalmente en gente comedora compulsiva emocional, que busca atenuar sus penas, sus dolores, sus inquietudes, bueno, lo que le preocupa, pues como exactamente así, con comida, si también sabe la persona que no es así, no va por esa vía, pero le falta, atenuar los nervios, calmarse, relajarse, equilibrarse, con una buena fórmula lo vamos a lograr, entonces, para qué nos va a servir la fórmula, porque esto si hay que tenerlo bien puntualizado, para que con claridad, pues abordemos un buen tratamiento, un tratamiento bien dirigido, en este caso, pues para la acumulación anormal o excesiva de grasa, sabemos que es perjudicia para la salud, es un incremento desproporcionado del apetito, en particular, si alimentos altos en grasa o en azúcar, que la persona come, como una manera de suprimir o atenuar emociones negativas, como la ira, el miedo, el aburrimiento, la tristeza, la soledad, bueno, mala salida, pero bueno, necesitamos quitar la ansiedad, ¿no?, por estar comiendo tanto, y eso pues, logramos con plantas, así que vamos a notar que plantas vamos a ocupar, utilizamos garneri, que son algas, lima dulce, raíz, grama, ibérico, tetepehuan, hojas de aguacate criollo, menciono de nuevo, garneri, algas, lima dulce, raíz, grama, ibérico, tetepehuan, hojas de aguacate criollo, bien, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, vamos a tomarlo antes de cada alimento, durante el día, ahora cápsulas, probióticos con vitamina B6, yumel, goji, taurina, nuevamente, probióticos con vitamina B6, yumel, goji, taurina, bueno, vamos a aprovechar ahora para utilizar, polvos para preparar bebidas, para tomarlas durante el día unas dos veces, y en la noche también dos veces, es polvo para componer bebida, entonces es, gla con carnitina, ese es uno, se toma de día, aquí hay doce, digamos que un frasco se toma en el día, el producto del frasco, y otro se toma en la noche, gente que está demasiado obesa, que no puede parar de comer, bueno, entonces, el primer frasco lleva, gla con carnitina, ese es de día, ahí en el frasco dice, no hay problema, pero el otro es, un glucomanano con garcinia, repito de nuevo, uno, el de día es, gla con carnitina, el de noche, glucomanano con garcinia, les da las claves, las claves de los productos, parátenlo ahí, 71, 37, y 71, 38, repito de nuevo, 71, 37, 71, 38, bueno, entonces, el de día se prepara, como es polvito, con componentes, se disuelve en agua purificada, leche vegetal, o jugo de recién elaborado, jugo natural, no de bote, el otro también se prepara igual, entonces, el de día se toma dos veces, en la mañana y en la tarde, y en la noche, por recién anochece, y luego, antes de acostarse, una hora antes, y así es como se va uno, fortaleciendo, relajando, tranquilizando, y coadyuvando, para la baja de peso, bien, vamos a corte, regresamos, bien, continuamos, vamos a dar atención, a las personas que llaman, vía teléfono, y que iniciamos, buenos días, con quien hablo, buenos días, con Norma de León, buenos días, quiero una receta, para Manuela Muñoz Santillán, si, que la tiene, deme sus datos, tiene 65 años, pesa 70 kilos, mide 1,65, si, si, que le sucede, ok, le sacaron, una radiografía, de pelvis, anterior, posterior, y lateral, este, en estos exámenes, este, me pasan, que son, ambas articulaciones, coxofemorales, presentan, esclerosis, subcondral, deformidad, y osteofitos, marginales, en los techos, acetabulares, este, ambos temures, son normales, es lo que dice, este, conclusión, coxartrosis, bilateral, si, tiene mucho dolor, en la pierna izquierda, este, tiene varis, de la gruesa, y la que es tipo, telaraña, este, por las mañanas, amanece con muchas flemas, y de repente, falta de memoria, si, flemas nocturnas, nada más, si, pues ya es en la mañana, cuando amanece con las flemas, y en la mañana, si, también, si, así es, bueno, que más, es todo, eso es todo, verdad, si, eso es todo, bueno, hay que hacer la fórmula, entonces, bueno, entonces, vamos a, utilizar lo siguiente, vamos a utilizar, de yaqui, raíz de caña de azúcar, la raíz, hojas de durazno rojo, utilizamos guayacol, trebol rojo, vamos a utilizar otra más, vamos a utilizar otra más, jarilla amarilla, menciona la fórmula, de yaqui, raíz de caña de azúcar, hojas de durazno rojo, guayacol, trebol rojo, jarilla amarilla, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada supera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma como agua de uso, bien, vamos a buscar nuestros suplementos, utilizamos arándano rojo, linaza con omega 3, chlorela, aceite de semilla de uva, menciono otra vez, arándano rojo, linaza con omega 3, chlorela, aceite de semilla de uva, bien, de estas cápsulas, una de cada una, que las tome antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, continuamos, buenos días, ¿con quién hablo? buenos días, doctor, habla Carlos, Carlos, adelante, te escucho, dime, ¿en qué te ayudo? mire, es que hace poco me detectaron dos quistes en el hígado, ¿quistes en el hígado? sí, ah, dos quistes, sí, me detecté varios órganos, pues, pero están normales, pues, tengo cincuenta y cinco años, sí, me lleno mucho de aire, gases, mucho gas, me dicen, sí, ¿qué más? tengo dolor en la planta de los pies, y también dolor en las articulaciones, en la rodilla, sí, me duele también, de vez en cuando la cabeza, pero no es dolor normal, sí, te entiendo, bueno, ¿tu digestión cómo es? este, pues, mal, mal, no, o sea, no, tengo estreñimiento también, también el estreñimiento, sí, estreñimiento también, supo de estreñimiento, bueno, sí, el color de tu piel, ¿cómo es? ¿normal o está amarillento o ennegrecido? normal, normal, bueno, con eso tenemos, sí, entonces vamos a elaborar nuestras fórmulas, sí, doctor, utilizamos lo siguiente, utilizamos encino, genciana, chaga, pingüica fruto, alamo negro, fue lo siguiente entonces, encino, genciana, chaga, pingüica fruto, cholla, álamo negro, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada se opera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, bien, veamos qué cápsulas vamos a ocupar para nuestro tratamiento, bueno, las siguientes anotamos, utilizamos angélica mexicana, valeriana amarilla, pitanga con grisantelo, epa con vitamina E, fue lo siguiente, angélica mexicana, valeriana amarilla, pitanga con grisantelo, epa con vitamina E, esas cápsulas son las de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Habla la señora Irene Mesa, doctor, lo molesto porque, mire, mire, según lo que ha dicho usted, tengo un pólipo en la nariz, he visto a tres médicos, pero no me lo quitan, ya tengo como un año, entonces mire, me hace costra, trato de quitarme la costra, un poquito, pero si le sigo, me duele, en primera, en segunda me sangra, y eso, le he puesto de todo, pero no se me quita, me podría quedar algo, no me lo estoy molestando, para mi nariz, porque yo me curo con plantas, bueno, ¿podría hacerme un favor, doctor? Sí, con mucho gusto, ¿es todo lo que tienes? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 90 años, señor, pero estoy fuerte, y estoy bien, con los achaques, los achaques de la edad, pero no tengo ninguna otra enfermedad, más que presión alta, pero me estoy controlando, también con plantas, ¿todo bien entonces? Sí, todo estoy bien, gracias a Dios, porque todo estoy muy bien, y no he ido a ningún hospital, ni a nada, ni tengo médico, yo me curo con plantas, doctor, bueno, pues sí, te estás bien, lo único que tenemos que sugerirte, que utilices, es aceite de poleo, te pones una gotita, en la fosa nasal, donde está el pólipo, y sí, lo combatimos, para que también no, vaya a haber infección, vaya, a provocar ahí, algún problema respiratorio, y también, esto es por la nariz, ahora, vía bucal, aceite cuatro ladrones, así se llama, aceite cuatro ladrones, este no es para la nariz, bueno, para la nariz es el poleo, que quede claro, y el otro, el cuatro ladrones, es para que lo coloques en tu lengua, medio gotero, unas dos veces al día, lo colocas en tu lengua, ahí lo dejas un rato, para que, esté respirando normal, esté haciendo ese efecto antiséptico, en toda la boca, vías respiratorias también, esto dos veces al día, y también, al mismo tiempo, puedes hacer, lo del biopoleo, pero esto es por la nariz, esto más le das bien, las indicaciones, por si se te olvida, pero, de esta manera, estamos combatiendo, vías respiratorias, que están ya afectadas, y que incluso llegan a aparecer, puertas como a ti, te sucedió, bueno, me dio gusto atenderte Irene, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Fabián Juárez, gracias por tu participación, nos vemos hasta la próxima, me despido, con una frase anónima, que dice así, si lloras, por lo que no tienes, no podrás sonreír, por lo que te rodea, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, y nos vemos en el próximo video, ¡Gracias por la próxima! ¡Gracias por la próxima! Gracias por ver el video.